Saludan sus amigos los chicos Dinamita Nada igual Y los esperamos este domingo 20 de noviembre a partir de las 7 de la noche En Comaltepec, Zacapuaz, La Puebla Tocando todos nuestros éxitos Y de igual manera a las 11 de la noche En el centro de la ciudad de Zacapuaz, La Puebla Los chicos Dinamita tocando En honor a Santa Cecilia, patrona de los filarmónicos Te esperamos Los chicos Dinamita Nada igual